Yo quiero agradecer públicamente a los hombres y mujeres, a cada uno de los comités del interior, a cada presentación de los partidos políticos, acompañar la candidatura a gobernador y que hoy públicamente, luego del consenso que decíamos que estábamos buscando, tanto de la Unión Cívica Radical como en cada uno de los partidos que componen nuestro espacio político y que hoy vamos a estar aceptando la candidatura a gobernador, ya formalmente. Así que para mí es un gusto que me hayan conferido esta responsabilidad. Ya marcó también lo que va a ser la agenda de la campaña y la propuesta de la sociedad. Bueno, exactamente. Así que vamos a estar trabajando en esta elección y vamos a estar con propuestas hacia adelante. Sabemos que es un momento difícil, pero que los mandatos vencen, los mandatos terminan y para poder seguir trabajando hay que tener una confirmación de parte de la ciudadanía que es la unidad que confiere poder y legitimidad a los ciudadanos. Así que vamos a estar con una campaña muy cuidada, como ustedes ven, que es la primera campaña que hemos lanzado por Zoom, ¿no es cierto?, con cerca de mil personas, de intendentes, concejales, figuras políticas del otro lado y que tiene que ver con esa aceptación de candidatura. Y seguramente después vamos a ir trabajando de otra manera, donde vamos a estar convocando por las redes sociales, en otros casos vamos a estar de recorridas por las distintas localidades, pero que tenemos que tener mucho cuidado. ¿La cooperación de más partidos de Alianza va a tensar un poco del armado? Mire, a nosotros no importa el armado, porque acá nosotros no estamos por un cargo, estamos por un proyecto. Cuando uno está por un cargo, indudablemente se tensa, cuando uno está por un proyecto se siente orgulloso de ser parte de ese proyecto. Pero bueno, vamos a estar evaluando, estamos conformando una alianza realmente muy, muy grande y tenemos objetivos claros y los que compartan esta alianza seguramente vamos a estar con este objetivo. Gracias.